Es un orgullo levantar nuestra mirada y cobijarnos con los colores que simbolizan la esencia de ser ecuatorianos. Porque Ecuador es maravilloso. Su deber, queridos estudiantes, adquirido mediante el juramento que van a prestar, es hacer de esta nación un lugar mejor. Sean ciudadanos de bien e insten a otros a seguirlos en este camino. Ustedes no solo enseñan materias, también nos muestran valores que nos acompañarán siempre. El futuro está cerca, se encuentra a la vuelta de la esquina. Y desde allá los exhorto a que en un tiempo nos reencontremos para hacer el cambio urgente que necesita nuestra patria. ¡Suscríbete al canal!